¿Qué es la teoría de expiación? Lo más usual después de la reforma que es la sustitución penal. Luego vimos la teoría de la cual yo me suscribo más, no tirando las otras, dejando las otras atrás, que es Cristo victorioso. Y finalmente, en esta final exposición sobre las teorías de expiación, veremos el amor de Dios como una teoría de expiación que expresa por qué Dios tomó la iniciativa de mandar a su hijo a morir por nosotros. Esto se ha tratado, como lo dije al principio, cuando di la introducción acerca de las teorías de expiación, que esto te dio lugar porque John MacArthur habló acerca de Enti Wright, llamándolo hereje porque él no enfatiza la teoría de sustitución penal que fue tomada más fuerza durante la reforma, como lo mencioné en el estudio con respecto a esa teoría de expiación. Y yo he tratado de hacer, por mí en estos estudios, una respuesta a esa crítica. Y la respuesta viene, bueno, la gente dice, ah, porque al hijo a él le gusta defender a Enti Wright. Puede ser, pero también porque he visto la falta de conocimiento bíblico, teológico. A todo aquel que ha estudiado teología, a todo aquel que sabe acerca de teorías de expiación, todo aquel que ha estudiado acerca de lo que pasó en la cruz, en un seminario, ha leído un libro teológico, se da cuenta de que lo que Jesús ha hecho en la cruz se ha interpretado de muchas formas. Y en estas cuatro veces, estas cuatro posiciones, cuatro teorías de expiación, he tratado de expander en estas y poder darles a conocer aquí a ustedes los que están oyendo y los que están viendo este video y los que están oyendo el audio. No es algo que solamente tenemos que tener la sustitución penal, pero no se puede desechar la sustitución penal, así como Leon Morris dijo que no se puede desechar las otras también teorías de expiación. Pero bueno, desarrollo histórico y escritural de la teoría de expiación que es el amor de Dios. Fue Clemente de Alejandría, que vivió entre el año 150 al año 115, quien propuso que la encarnación de Cristo, pero especialmente su muerte, representa una afirmación del amor de Dios por la humanidad y una demanda que la humanidad demuestre un amor comparable por Dios. Y esto lo dice Magrath en la página 264. Este pensar se desprende de la lectura de Juan 1334, que dice así, voy a estar leyendo la Biblia de las Américas en todas estas lecturas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Agustín de Hipona, que vivió entre el año 354 al 430, propuso que la misión de Cristo era mostrar el amor de Dios para nosotros. Aunque se debe de dejar claro que para Agustín este no, este era solo un aspecto de la expiación. Ya vemos de parte de Agustín, ya al principio estamos viendo de que no solamente se está viendo una sola cosa que lo que crece es la expiación, sino que se está viendo diferentes aspectos de lo que la expiación es. Si ellos lo estaban haciendo ya del siglo IV, siglo V, negar que eso se puede hacer en el siglo XXI es un poco anacronista, es un poco decir que la iglesia solo ha entendido lo que respecta a la muerte de Jesús de una sola forma. Por eso es que Gustav fue el que propuso la teoría de Cristos Víctor, Gustav Alvin, si es que no me equivoco, ya no lo tengo aquí, él fue el que propuso, pero Gustav se llama el hombre, fue el que propuso, o mejor dicho, el que puso adelante la teoría de Cristos Víctor, y él comprobó conforme a un survey, un estudio histórico, de que la sustitución penal estuvo en la patrística, como podemos ver, estuvo en los primeros tiempos de la iglesia, pero tomó lugar hasta después de la reforma, por medio de los reformadores, especialmente Calvino y Lutero. Bueno, Abelardo, del año 1079 a 1142, es quien ha sido falsamente acusado de solo enfatizar el amor de Dios como la única teoría de expiación. Esto se ha visto más bien como un elemento de su teología, una vez más, Magrath nos recuerda esto, que es un elemento de su teología, no es toda su teología, o sea, el estudio de la salvación, de Abelardo. Así como vimos que en San Agustín también miraba que el amor de Dios era un componente de lo que tenía que ver la expiación, igual Abelardo ve que el amor de Dios es también un elemento de su teología. No obstante, fue Abelardo el que introduce el impacto subjetivo a la muerte de Cristo, que había sido ignorado por algunos teólogos como Anselmo, según Macrath, en la página 1265. Según Lewis, León Morris, Abelardo basaba este punto de vista en Romanos 3, 19-26, y usted lo puede leer en Romanos 3, 19-26. Como Morris entiende a Abelardo, la muerte de Cristo no tiene un efecto objetivo, o sea, no paga una deuda o gana victoria. Lo que sí muestra es la grandeza del amor de Dios y nos llama a nosotros a amarlo en respuesta. Morris, que lo he citado anteriormente en ese libro que usted puede ver, Morris, capítulo, página 19. Enfantizando más el impacto subjetivo, Anselmo apunta que Jesús en la cruz, que Jesús en la cruz vemos que somos pecadores y lo que nuestro pecado le ha hecho a Dios. O sea, que subjetivo quiere decir algo que como yo lo percibo, objetivo es algo que está afuera de mí. Así que, Cristo, lo que pasó en la cruz, es algo que me hace ver a mí, a mí, como yo he dañado a Dios, aunque ese es un concepto también un poco debatible, porque Dios es inmutable, no lo puede dañar nada, pero sí quebramos sus leyes y por lo tanto Dios tiene que responder por ello. Por eso, Abelardo está diciendo de que nosotros, Anselmo apunta que Jesús en la cruz vemos que somos pecadores, mejor dicho, Anselmo. Esto nos lleva a comportarnos de una manera como seguidores de Jesús, como nuestro ejemplo, que fue la primera teoría de expresión que vimos. El ejemplo, o sea, que es subjetivo porque es algo que pasa en mí y que hace un impacto en mí y me hace responder conforme a lo que estoy recibiendo o viendo en la cruz. Podemos ver un acercamiento entre la teoría de expresión de la muerte de Cristo como ejemplo para nosotros y esta del amor de Dios, que es de la muerte de Cristo en la cruz como una muestra del amor. Hay cierta forma de... hay un lince, hay un vínculo. ¿Por qué? Porque uno no puede recibir amor sin reaccionar. No puede ser alguien pasivo, no puede estar simplemente recibiendo amor y uno queda inmovible con respecto a eso. No, el amor nos hace llevar a hacer algo y en este caso es amar al prójimo y amar al Señor también. Finalmente, para aclarar la discrepancia entre Anselmo y Abelardo, podemos resumir sus posiciones de la siguiente manera. Para Anselmo, Cristo muere para satisfacer la ofensa humana contra Dios por su pecado. Posición objetiva, porque es algo que Dios ha hecho afuera de nosotros y por lo tanto es objetivo. Para Abelardo, Cristo muere para demostrar el amor de Dios para con nosotros, algo que está pasando en mí. La muerte de Cristo no es algo objetivo afuera, sino que es algo que me afecta. Y esto lo habla Millar Erikson en su tercera edición de su Teología Sistemática, página 717. Entre los que objetan que solo la posición de Anselmo puede ser aceptada como la verdadera, como la verdadera, por ejemplo, el escándalo escasionado por John MacArthur con respecto a Antiray a él apoyar más la teoría de Cristo es Víctor. John Statt ve tanto la posición objetiva y subjetiva como la expiación expresada, sobre la expiación expresada en las escrituras. Y esto lo dice Stott en su libro La Cruz de Cristo, página 213. Dice así, Romanos 5, 5 y 5, 8. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el versículo Romano 5, 5 es bien subjetivo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aquí está en mí por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero en el 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que ya es algo externo de nosotros. Juana de la Cruz Vázquez Gutiérrez, 1481 a 1534. Una española se basó en Mateo 23, 37 como una imagen femenina que concibía el amor de Dios por la humanidad. Y vamos a leer este pasaje en Mateo 23, 37, que es un pasaje que muchos sujetan. Porque pone como en tela de duda la soberanía de Dios y no tiene que ser así. Pero mucha gente así lo recibe, lo interpreta. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Aparte de los problemas de soberanía que pueden Jesús, de la boca de Jesús, no de un profeta, no de un salmista, no de un apóstol, sino que la boca de Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vemos tanto que Dios quiere hacer algo y es contrarrestado por la actitud de su pueblo. Ese es el problema de soberanía que existe en este versículo. Como una vez repito más, la boca de Jesús. Pero el punto de nuestro estudio es de que es una gallina que demuestra cómo Dios quiere cuidar a sus hijos. Es una imagen femenina. Eso es lo que la gallina da. Siguiendo con nuestro surbe histórico, entramos a la era de la ilustración. Donde teólogos como George Friedrich Saylor, 1733 y 1807, y Carl Gottlich Bettschreida, 1776 a 1848, vieron la cruz en la siguiente forma. Y como pueden haber visto, estos son alemanes. La cruz no tiene una referencia trascendental o valor. La cruz representa solo un sacrificio que en torno representa a Cristo dando su vida. La persona que murió en la cruz es un ser humano y por eso impacta a humanos. Esto hace a Jesús un ejemplo moral. La única válida interpretación de la cruz es que ella demuestra el amor de Dios a nosotros. Magrath, página 236. A esto se revela F.D. Schleiermacher, 1768 a 1834. Y una cosa que tenemos que ver, que a Schleiermacher le han dicho el padre del liberalismo. Cosa de que yo no estoy tan de acuerdo, él era pietista, o sea, que él se reveló en contra del raciocinio, de la ortodoxia, después de la reforma que vino a la iglesia protestante, que era todo cerebral y él abrazó el pietismo. Y el pietismo no solamente enfatizaba lo cerebral, sino también enfatizaba la forma diaria de vivir, la ética. Y Schleiermacher se pone, se contrapone contra la posición luterana, porque eran luteranos y también reformados. Y él lo que hace es que baja a Cristo, lo hace un poco más tangible en el sentido de que no es una persona aislada de nosotros, fuera de nuestro ámbito, sino que está presente con nosotros. Y eso lo hace muy subjetivo y por lo tanto muchos han optado por decirle que es el padre del liberalismo. Si un Schleiermacher, Jesús no vino a darnos un sistema moral para establecer en la humanidad, pero a establecer en la humanidad la conciencia de Dios. Para Schleiermacher, esta es la redención, tener dicha conciencia, Magrath 236. O sea que es un diferente modo de pensar lo que está diciendo Schleiermacher que tenemos que tener. Y eso es lo que trae el reino de Dios. Que tiene razón porque recordemos que en Romanos 12.2 dice que hay que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y solo así vamos a poder nosotros alcanzar las cosas que Dios dice que tenemos que alcanzar, servirlo y servir al prójimo. Dice, para Schleiermacher eso es la redención, tener dicha conciencia. Schleiermacher ofrece dos conceptos. ¿Qué quiere decir? Jesús es el que posee realmente la conciencia humana de Dios y demuestra la piedad humana por excelencia. Jesús no es solo un ejemplo moral, pero también religioso. Y esto se lo comunica a otros. No solamente un ejemplo es Jesús que cualquier persona de la calle lo puede seguir, que sí lo puede seguir, pero también es un ejemplo religioso. O sea, en estos tiempos la palabra religión no tenía las connotaciones peyorativas que tiene el día de hoy. Por ejemplo, el libro Calvino, la institución de la religión cristiana, él no tenía ningún problema de llamarle así, aunque muchos ahora dicen que religión es mala, pero para los reformadores. Y esto fue hace muy poco que ya la religión es un malo nombre. Y lo otro que también propone Schleiermacher es lo siguiente, Jesus no solo comunica una religiosidad a otros, sino que la activa también. Y eso es lo que Schleiermacher no está simplemente dejando que... Lo que se está revelando es que ahí están los mandamientos del Señor, ahí está la Biblia, nosotros somos un continente cristiano de Europa, y por lo tanto todos van a portar bien. No, 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 no. Es que Jesús comunica esa religiosidad, ese seguir a Dios, sino que no solamente lo comunica, sino que lo activa. Y bueno, y esto sería ya activarlo más allá de recibir el Espíritu Santo. Pero esa es la posición de Schleiermacher, que yo la encuentro muy buena, porque tenemos que renovar nuestra mente según Romanos 12, y lo voy a leer, lo voy a leer para ayudar a todos ustedes. Ese es el texto clásico en lo cual tenemos que renovar nuestra mente. Dice 12.1. Entonces necesitamos tener esta renovación de la mente. que Schleiermacher está diciendo. Pero también a mí me gusta lo que dice, los puntos que dice, el Urbilisheit, Jesús es el que posee idealmente la conciencia humana de Dios y demuestra la piedad humana por excelencia. Y a mí me gusta esto que dice, el que tiene la conciencia humana de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos vino a hablar acerca del Padre, vino del seno del Padre a hablarnos. Y a veces que, y esto crea problemas entre muchos. ¿Por qué? Porque yo tomo, yo soy del pensamiento de que tengo que tomar primeramente las palabras de Jesús y después leer la Biblia conforme a las palabras de Jesús. Y como mencioné anteriormente en el tema de la soberanía, en los salmos vemos que Dios hace lo que le place. Y es una cita que siempre me dicen aquellos, ah, los salmos dicen tal cosa. Sí, pero Jesús es el que viene del vientre, del lado del Padre, es el que ve todo lo que pasó con el Padre y dice él que él quiso hacer cosas y no quisieron. Entonces, el concepto de soberanía de la Biblia cambia, cambia ahí. Por ejemplo, el otro ejemplo que estaba oyendo yo hablar uno de estos días, hablando solamente de la soberanía porque esto es bien importante, es con respecto a los reyes en Israel. El calvinista diría, Dios en su decreto, decretó de que los, ¿cómo se llama? Los reyes, lo que Israel tuviera reyes. Pero en la escritura no vemos eso, en la escritura vemos de que el pueblo pidió y entonces Dios, ahí sí, ahí Dios ya dijo, ok, le vamos a dar. Y Samuel no quería dárselos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No te has desechado a ti, sino que me has desechado a mí. Darle al rey, dale al rey, ¿qué quiere? Entonces, la voluntad de Dios no era que ellos tuvieran rey. La voluntad perfecta de Dios era de que Él tenía que ser rey. Y por eso es que tenemos que reinterpretar entonces qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios siempre va a ser rey. ¿Por qué? Porque lo va a hacer cuando venga Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios siempre va a ser rey sobre su pueblo. Siempre es rey ahorita. Entonces, el hecho de que tuvieron unos reyes humanos no quita de que Dios iba a tomar su reinado sobre su pueblo. Ya armados de este pensar, Horace Bushnell, que vivió entre 1802 a 1876 en Estados Unidos, y Hastings Rushdown, que vivió entre 1858 y 1925, propusieron sus visiones sobre el tema. Ellos, pero en especial Rushdown, minimizaban las cualidades de Dios como la justicia, santidad, etc. O sea, pensamientos abstractos. Eso era las cualidades de Dios. Y resaltaban el amor de Dios, sobre todo. Otro concepto abstracto. O sea, un concepto que no es tangible. Según Erickson, página 717. Rushdown llegó a negar la singularidad de Jesús en el tema de la salvación. Como dice en Hechos 4.12, En Hechos 4.12, me acuerdo que esto es bien importante para nosotros que vivimos en una sociedad multicultural, en la cual tenemos que vivir junto con gente que cree en otros dioses, que cree en Buda, que no es un dios, pero que cree en... Ahora estoy oyendo dos programas, y eran tres, acerca del budismo. Bien interesante de que, a pesar de que uno enfatiza acerca del Jesús histórico, al menos yo enfatizo sobre el Jesús histórico para entender las enseñanzas de Jesús. Igualmente, esta persona que estaba hablando, estaba hablando acerca del hinduismo, de cómo influyó a Gautama, al Buda, y también hay que tomar ese punto histórico. Pero estamos en Hechos 4.12, y Hechos 4.12 dice así, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual puede ser salvo. Es el nombre de Jesús. Y reducir... Entonces, la salvación es importante, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos, pero en este caso, este individuo, Rushdown, minimizaba al Señor, llegó a negar las singularidades de Jesús en el tema de la salvación, quiere decir que él se hizo universalista, cualquiera puede ir a cualquier religión, y se pueden salvar. Pero vemos que Hechos 4.12 dice, el apóstol Pedro hablando, dice que solo hay salvación en el nombre de Jesús y en la demás. Y así mismo reducen a Jesús a puras ideas morales. John Hick, John Hick yo lo leí mucho cuando hice las religiones, mundiales, en esa clase lo leí bastante. Yo creo que por ahí está el libro también. Dice que él vivió en 1922 a 2012, ve en la cruz como un punto más donde Dios ha estado creativamente trabajando en la humanidad. Y esto creativamente se llama, yo creo que entra en el ámbito de lo que se le conoce el Dios abierto o el deísmo abierto, open teísmo. ¿Y qué es el open teísmo o el deísmo abierto? Es de que dice que Dios se está siempre creando en nuestra situación, o sea que si algo pasa mal, Dios llega y lo rescata y hace algo bueno de ello. Me acuerdo, esto fue un problema en mi clase con mi profesor, porque él empezó a hablar y nadie sabía acerca del teísmo abierto, solo yo le dije al que estaba para mí, esto me suena a teísmo abierto. Entonces el director del seminario, que era liberal, me volteé a ver y se puso rojo y me dijo, ¿cómo te traes a decir eso? Explícalo si lo sabes. Yo lo expliqué y dijo, bueno, entonces sabes de eso. Sí, yo sé, Sanders fue el que, John Sanders fue el que lo propuso, porque por siempre los problemas de la soberanía de Dios, que la teodosía, ¿cómo podemos defender que un Dios que está en control de todo, cómo se puede dejar que hagan los incendios que estamos viendo, digamos, por ejemplo, California, cómo puede dejar que haya pasado el holocausto y desastres así? Entonces, John Hick está viendo de que la cruz es no donde, no solamente donde tenemos ejemplo, no solamente, no es el único lugar que podemos llegar a Dios, sino que es una forma creativa de Dios para poder llegar a él, cosa de que podemos ver que está errado John Hicks. John Hick. Podríamos decir que después de la ilustración, la ilustración que fue en los años 1700 comenzó la ilustración y recordemos una cosa, que el oscurantismo, ese término que tenemos del oscurantismo viene de esta época, que le pusieron a esa época y oscurantismo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tenía todo el poder, tanto temporal como espiritual, o sea, el gobierno y la iglesia, y dictaban lo que se tenía que hacer y que no creer. Entonces, vinieron ellos y le dijeron eso, oscurantismo, todas esas partes, la dark age, se dice en inglés, oscurantismo en español, y vino la ilustración, y la ilustración me gusta mucho mejor como se dice en inglés, en enlightenment, o sea, ellos recibieron una luz, y por eso es de que está el oscurantismo, el oscurantismo en enlightenment, donde reciben la luz que el raciocinio les dio. El concepto del pecado ya para ese tiempo, para el tiempo de la ilustración, vino a ser visto como una superstición, pero eso, el pecado no existe ahora, ellos simplemente, una persona no ha sido bien enseñada, o tiene malas mañas. Por lo tanto, el concepto de Jesús como redactor, desaparece y reaparece el concepto de Jesús como un ejemplo. Pero en sí, la ilustración también ha fracasado en su proyecto, después de las atrocidades de la primera y segunda guerra mundial. La premisa de la ilustración, que el hombre mejoraría obteniendo más conocimiento, ha sido demostrada falsa. Esto repercute también a la teoría de seguir a Jesús como ejemplo, pues se ha también comprobado que sus seguidores somos, no de qué puse son, pero somos incapaces de hacerlo, por haber tomado parte en ambas guerras, por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etcétera, a veces muy entusiasmados en su apoyo a ellas. O sea que como seguidores de Jesús, ese es un término también que es bien moderno, seguidores de Jesús, pero como discípulos de Jesús, con personas que decimos que seguimos a Jesús, como nuestro ejemplo, lo dejamos mal o dejamos el cristianismo mal, dejamos nuestra fe mal, ¿por qué? Porque no somos consecuentes de nuestra fe, no nos comportamos conforme nuestra fe, no requiere que nos comportemos. En este caso, tener misericordia, ayudar al necesitado. Bien tremendo de que cuando el Señor Jesús dice que estarán uno a la izquierda, otro a la derecha, no dirán Señor, pero ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en el hospital? ¿Cuándo no tenías que vestir y te dimos? ¿Cuándo estabas en la cárcel y te visitamos? No le preguntó, no dice acerca de su justificación por fe, sustitución penal, no dice nada de eso, dice cosas prácticas. Y eso es algo que creo yo que tenemos que pensar. Volviendo a las Escrituras, vemos el amor de Dios conectado con la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a leer un poco la Biblia ahora, para ir terminando. Juan 3.16, bueno, si usted no sabe Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, que no es catemón, ni a su propio, único hijo, para que, para que, y lo entregó para que todo aquel que creyera, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero Juan no solamente dijo eso, Juan, en la carta de Juan, capítulo 3.16, dice así, dice lo siguiente, es en esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esto me impactó cuando lo oí, porque siempre oigo el énfasis en internet, y en muchos lugares donde dice, ah, lo lindo que el Señor nos dice en la palabra, que en esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros, y droga a Dios por qué lado de la vida. Sí, pero el versículo sigue. Y esto es el problema que, lo siento enfatizarlo, pero el problema que T. Wright dice, de que el protestismo, y específicamente los reformados, han leído romanos del 1 al 8, y ahí termina. Y el romano sigue, y da ética, ética. de romanos 1 al 8, nos explica la expiación, nos explica que lo que Jesús hizo, cómo somos incluidos en el cuerpo, etc. Y cómo el Espíritu Santo en el 8 es bien importante, cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pero, pero, lo del 9 en adelante, al final, habla de ética, habla de cómo tenemos que vivir. Y dice aquí, en este conocemos el amor, en que, que él, Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, este es, esto es el amar a Dios, y amar al prójimo. Ese amor que hemos, que se nos ha mostrado en la cruz, lo tenemos que evidenciar, en cómo lo, cómo lo expresamos. No con Dios, simplemente orando, yendo al culto, haciendo las cosas que, tocando la iglesia, no, sino que también es, que nosotros debemos poner nuestras vidas, por los hermanos. La teoría de expiación de amor, a mucha gente la ha rechazado, pero, pero es importante, porque es la que nos lleva, lo que nos instruye, amarlo, a nuestros hermanos. En el último pasaje, nos encontramos con la palabra, ah, bueno, el primero es Juan 4.10, aún tenemos que leer esto, 4.10 dice así, en esto consiste el amor, una vez más, Juan hace esto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, aquí ya lo va explicando más, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo, como propiciación, por nuestros pecados. En el último pasaje, nos encontramos con la palabra, propiciación. La palabra griego es, hilasterium, y la volvemos a encontrar en Romanos 3.24.25, vamos a Romanos 3.24.25, Romanos 3.24.25, dice así, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien nos exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, esta palabra propiciación, es bien difícil de entender, aunque no indagaremos sobre el término, vale la pena decir que en Romanos, la muerte de Jesús es mencionada como justicia, que es una teoría en sí de expiación, muy cerca de la situación penal que vimos anteriormente. Siguiendo en Romanos vemos claramente quien murió por pecadores, Jesús no vino a morir por solo morir, Él murió por pecadores, dice 5.8 en Romanos, pero Dios demuestra su amor, su amor, esta es la demostración de Dios, este lo creo que es lo más claro, aparte de Juan 3.16, y también en otros versículos que estudiamos, que Dios dice en Romanos, pero Dios demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como Dios ha demostrado su amor, que Él ha dado a su Hijo por nosotros. Y para terminar me gustaría brevemente mencionar tres más teorías de expiación que están en las Escrituras y explican por qué el Señor vino. Primero vamos a ver Lucas 19.10. Lucas 19.10. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí Lucas está enfatizando otra cosa, y aquí vino a buscar y a salvar. Por eso Jesús vino. Vino no solamente a dar un ejemplo, a hacer una sustitución penal, no vino solamente a ser victorioso, no vino solamente a demostrarnos el amor, pero también vino a... porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino también. Pues vámonos a Juan 18.37. Una vez más, Juan nos dice algo con respecto a lo que pasó en la cruz o lo que... o cuál es la... cuál es la... por qué vino Jesús aquí a la tierra. Juan 18.37. Juan 18.37 dice así. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que sos rey. para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que me... todo el que es de verdad... todo el que es de la verdad, escúchame vos. Entonces, aquí Jesús dice otra cosa, que dice de que él vino aquí, aquí a la tierra, no a morir, no a ser ejemplo, no a sustitución penal, no a... no a... no a vencer contra los demonios, sino que dice esto bien claro. Tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esto es otra forma de ver por qué vino el Señor Jesús, vino a decirnos la verdad. Por eso Juan 1, del 1 al 2, el prólogo es importantísimo, el que viene del vientre del Padre. Él nos viene a revelar quién es Jesús. Y finalmente, 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19 es así. A saber que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transacciones, y nos ha encomendado a nosotros las palabras de reconciliación. Y esto es otro tema polémico dentro del cristianismo. Me acuerdo que yo hice en mi primer, segundo año de seminario, cuando hice mi primer examen de teología, de teología, no de cualquier estudio, sino de teología. De eso se trató de qué es lo que Jesús, no, de qué Pablo es, cuál es el centro del pensamiento de Paulino. Si es la justificación por fe, si es la predestinación, o por dar algunos otros ejemplos, o si es también la reconciliación de la creación. Esto es algo que es bien presente, más que todo en Romanos 8. En Romanos 8 vemos que esto es bien importante, de la reconciliación entre nosotros y la creación para con Dios. Vemos que en cada una, algo diferente es enfatizado. Pero no podemos negar que lo que la Biblia afirma, no puede ser tomado en cuenta, por más que queramos exaltar nuestra teoría preferida. O sea que nosotros podemos decir, no, no, esas teorías no valen, no valen por qué, si Jesús mismo está hablando acerca de lo que él vino a hacer aquí, él vino a testificar de la verdad, dicen Juan. Y quien la, y el principio del prólogo también dice de que se recuerda que él es la luz, él vino aquí a dar luz, se puede agarrar muchas metáforas, muchos ejemplos, pero principalmente los que vemos en la Biblia con respecto a lo que Jesús dijo que vino a hacer y lo que los apóstoles también dijeron que lo que vino a hacer. Muchas gracias a todos aquellos que han visto estos cuatro videos, que son cuatro teorías de expiación, como habrán oído ahora, hay muchas más, mencioné tres, muy corta, muy cortamente lo hice, pero recordemos que de las cuatro, las cuatro teorías de expiación son primero, la que, bueno, en la orden que yo lo hice, primero, Jesús como un ejemplo, por eso vino el Señor Jesús a la tierra, segundo, es una sustitución penal, que es más famosa dentro del mundo protestante evangélico, de ahí viene el Cristo es víctor, el Cristo victorioso, Cristo que ha vencido sobre la muerte, y también sobre los principales potestades, y finalmente que la cruz representa donde Dios muestra su amor. Así que le invito a que deje sus comentarios aquí, aquí en este video, preguntas y sugerencias de cómo se están llevando estos estudios. Espero que le hayan servido, espero que le hayan abierto los ojos, y esto simplemente es una introducción, pero una introducción que yo creo que merece la pena que tengamos en cuenta. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima.